No Cuando supe Que existía usted Señora Ya era tarde Para echadas Señora Era parte de mi vida Mi sombra Cuando supe Toda la verdad Señora Ya mi mundo Era solo él Señora Ya llevaba dentro de mi ser Y su aroma Él me dijo Que era libre Como el mismo aire Que era libre Como las palomas Que era libre Y yo le creí Ahora es tarde Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Señora Ahora nadie puede Apartarlo de mí Ahora nadie puede Apartarlo de mí Cuando supe Toda la verdad Señora Ya era tarde Para echar atrás Señora Yo era parte De su vida Y él Mi sombra Cuando supe Que existía usted Señora Ya mi mundo Era solo él Señora Yo llevaba dentro de mi ser En su aroma Él me dijo Que era libre Como el vagabundo Que era libre Como la hoja seca Que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde Ahora es tarde Ahora nadie puede Apartarlo de mí Ahora nadie puede Apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Excelente, me gustó la forma en que lo cantaste Mucho feeling, respiración, nada que hablar, muy afrenado Cuando vi las dos sillas, ¿qué está pasando aquí? Y la verdad que me cubrí el cuento Muy, muy buena interpretación teatral Yo no sé nada de teatro, pero me cubrí el cuento Muy, muy bueno, felicidades Gracias